¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. La valoración está clara. Nos hemos enfrentado a un grandísimo equipo como es el Extremadura. En el cual nosotros creo que solo tenemos que felicitarle por la gran temporada que está iniciando. Y nosotros hemos venido aquí a competir, como habéis visto. A intentar dentro de nuestras posibilidades hacer lo mejor posible. Estoy contento con el trabajo de los chavales, no con el resultado, evidentemente. Pero los he felicitado porque dentro de nuestras posibilidades han sabido competir. Hemos tenido nuestras ocasiones y solo eso. Vamos a ver. La verdad es que hemos venido también un poco tocados. No hemos contado con gente importante que tenemos en el equipo. Con algunos jugadores fundamentales para nosotros. Y hemos tirado, como sabéis, de juveniles de nuestro equipo. Y bueno, dentro de lo que se ha visto, estoy contento, la verdad. En el rendimiento y el saber estar del equipo frente a un grandísimo, como acaba de decir, equipo como el Extremadura. En el cual lo positivo que nos llevamos de aquí para nosotros, para el aprendizaje de estos chavales. Es saber la intensidad y la agresividad que hay que tener, tanto en ataque como en defensa, en esta competición. Y la Extremadura es un ejemplo que hay que seguir y hay que ver para nosotros aprender y hacerlo así. Bueno, ya sabíamos que nos enfrentábamos, como he dicho, al líder. Y esta derrota no tiene por qué mellar la moral de los chavales, porque así no tiene que ser. Entonces, pues están fastidiados porque han perdido, pero sabiendo que podía ocurrir este resultado. Bueno, parecía que todo iba... Es que ya da la sensación de que todo tiene que venir, ganar, ganar, ganar. Pero se ha puesto un partido que es complicado. Ganar es difícil, construir también es difícil. Pero bueno, en líneas generales, el equipo ha ido asentándose en el campo, ha ido controlando el partido. Que eso es importante, con muchas llegadas. Con mucho control del juego, que eso lo teníamos previsto desde el principio. También satisfecho con la presión que han hecho tras las pérdidas. Y bueno, en líneas generales, contento. Contento por el trabajo, en algún aspecto no, porque en la estrategia defensiva no nos pueden rematar tanto. Y entonces hay algunas cosas que, bueno, que tendremos que corregir, porque claro, no todo siempre se puede hacer bien, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, la actitud, el trabajo y lo que nosotros habíamos intuido, pues bueno, ha salido. Bueno, es que ahora puedo hablar y decir, da la sensación que todo es muy fácil. No, es que le está saliendo fácil, pero no es nada fácil. Es que se lo curran. Llegan, el marcador se ha puesto pronto, como tú dices, a favor. Y entonces hemos jugado con el control del partido. Da la sensación de que, no es que de la sensación, es que dominamos el control. Y bueno, pues eso te da seguridad, te da confianza, te da muchas cosas positivas dentro del bloque. Es verdad que siempre hemos corregido toda la semana la relajación, la intensidad. Y ha habido momentos del partido, pero también es normal. No puede estar 90. Yo creo que no hará ningún equipo. Yo es que quiero rozar la perfección y por esas veces que me da coraje algunos detalles. Pero claro, es difícil, ¿no?, de que en Extremadura cualquier equipo roce la perfección, ¿no? Porque ha habido algunos momentos donde parecía que nos contagiábamos de ellos. Y nosotros lo que buscábamos desde el principio, pues era la intensidad, la concentración, el fútbol fácil. Y se ha llevado, se ha llevado a cabo. Y luego con ocasiones, con llegadas, con uno y marca o el otro. Pero entonces todo eso me da mucha satisfacción porque no dependemos de nadie en el gol. Son muchas las variedades que tenemos de cara al gol. Y yo creo que eso es positivo para mí. Sí, mira, y habrá más expulsión y acumulación de tarjetas. En Extremadura no puede vivir de decir, hoy no tenemos a Curro, a Lolo, a Ismael o a Ruano cuando ha faltado. Ya no tenemos a Willy. Pero hay otro, lo que sí es verdad que en Extremadura, lo que sí está mal que no nos podemos quedar con 10 en un partido. Y eso ya lo sabe. Eso sí que es grave. Ahora, luego al siguiente partido vamos a jugar 11 contra 11. Y yo ya he dicho por activa y por pasiva que confío muchísimo en la plantilla. Y tienen que estar preparados cuando les toque dar el nivel. Y tiene que ser así. Y eso se hace en el día a día. Cuando empezamos ya en el día 15, se los dice saber a todos ellos que todos se van a sentir partífices de Extremadura. Y todos tienen que trabajar para ello. Y ahora, como tú muy bien dices, Willy no lo tenemos en cuatro partidos. Pues bueno, ha salido Sabino, ha marcado, bien. Pero como Sabino, el resto de compañeros, ¿no? Que esa es la tónica. A lo mejor esto puede ser un monólogo, yo siempre hice lo mismo. No, es la realidad. Nosotros trabajamos día a día. Y hoy, en muchos aspectos, estoy jodido, entre comillas, porque hemos tenido errores, que se los voy a hacer ver, donde no puede cometer en Extremadura esos errores. Y esas son las exigencias. Y ellos tienen que saber que esto cada vez va... Las tuercas se aprietan más. Y las exigencias, según pasan las semanas, son más y más. Y los equipos, mientras semanas más pasen que la Extremadura sigue sin perder, más ganas le van a tener de ganar a nosotros como a otro cualquiera. Y para eso hay que estar preparado. Gracias. 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 Gracias.